Así es, bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes en esta querida ciudad de Carlos Paz. Siempre es un oxígeno venir a Carlos Paz. Y recorriendo, sí, los últimos días de campaña, una campaña que ustedes saben, para nosotros ha sido muy intensa, una campaña que ha estado signada por una polarización muy fuerte y que ha hecho que la boleta de Juan Esquiarete, esta boleta que ha intentado en todo momento y seguimos intentando, que los cordobeses se detengan un minuto a considerar la posibilidad de que más allá de quienes elijan para presidente, consideren que, sobre todo en un momento de tanta dificultad, más que nunca hay que defender los intereses y los recursos que no hacen otra cosa que alimentar y sostener lo que se viene realizando en Córdoba, no solamente de la mano de un gobierno, por mérito de un gobierno que conduce Esquiarete, sino por el esfuerzo de todos los cordobeses. Ahí a la vuelta de la esquina nomás está el tratamiento del próximo presupuesto nacional y allí va a ser necesario que los diputados vigilemos, en el buen sentido, que los recursos que corresponden a nuestra provincia de Córdoba estén incluidos en el presupuesto. Entonces la pregunta allí, de la que uno no se puede sustraer, es si quiénes van a defender esos recursos para Córdoba, si aquellos que van a priorizar una orden de su partido, del nuevo habitante de La Rosada, o aquellos que durante 20 años hemos demostrado que prioritariamente siempre pensamos en Córdoba, más allá que estemos absolutamente decididos a contribuir a la vida nacional apoyando al próximo presidente. ¿Cómo impacta en ustedes la polarización? Y bueno, impacta negativamente en el sentido de que, por supuesto, sustrae la mayor parte de la atención, es así, naturalmente. Todo el mundo está pensando en a quién va a elegir como presidente. Pero vuelvo a decir, vemos que en Córdoba hay un espacio, desde las PASO a este momento, hay un espacio mayor, tal vez, surgido o alimentado por el nivel de incertidumbre. Si hay hoy algo que me parece que está, digamos, presente en todo argentino, o por lo menos en la gran mayoría de los argentinos y de los cordobeses, es este gran signo de interrogación de qué va a pasar al lunes siguiente de la elección, como ya sucedió en el lunes siguiente a las PASO. Ojalá que todos o algunos de los pronósticos que se vienen ensayando por estas horas no se cumplan y todo discurra en una transición que haga que el próximo presidente pueda comenzar su mandato tomando las medidas necesarias para salir adelante. ¿Tienen fe a la lista corta? Sí, tenemos mucha fe, pero más que fe, tenemos, digamos, la total conciencia de que aún dentro de esta polarización y de esta dificultad, los cordobeses nos premiaron con casi un 18% de los votos en la PASO. Ya eso fue romper todos los pronósticos que, bueno, que hacían o que avizoraban o hacían pensar que la lista corta iba a sacar muchísimo menos porcentaje. Lo sacamos y es lo que seguimos sosteniendo, ¿no? O sea, como sabemos de la dificultad, nosotros simplemente sostenemos y mantenemos la idea de que los dos diputados que vencen su mandato en el mes de diciembre deben ser reemplazados. Recordemos quiénes integran esa lista corta. Bueno, la lista la encabezo yo. Sigue en segundo lugar Claudia Martínez, que es la secretaria de equidad de la provincia, una mujer comprometida con todo lo que es los derechos de la mujer. Estuvo hace muy poquitos días aquí en Carlos Paz, en un plenario que me comentaron fue realmente muy emotivo, pero además muy numeroso, con una participación muy activa de las mujeres de esta ciudad y del departamento. Bueno, y en tercer lugar Oscar González, el presidente provisorio de la legislatura, un hombre de vasta experiencia. En cuarto lugar está Caro Azualdo, que es en este momento secretaria de equidad de la provincia. Y en quinto lugar, quien es todavía actualmente intendente de Altagracia, que es Facundo Torre, que es el presidente del bloque de intendentes, de nuestro bloque de intendentes a nivel provincial. Como ustedes ven, excepción hecha de Claudia Martínez, el resto de nuestros integrantes de lista son todos hombres y mujeres del interior. Y no concentrados solamente en una sola parte de la geografía provincial, sino que todos y cada uno de ellos representa una latitud distinta de la provincia, marcando claramente con esto que nosotros tenemos un criterio federal para el armado de la lista, además de que es la única lista, creo yo, que cumple a rajatabla el cupo femenino en la misma. ¿Cómo creen que va a ser la relación con lo que se plantea un triunfo de Alberto Fernández, teniendo en cuenta la relación anterior que han tenido con el kirchnerismo en el gobierno y la buena onda que hubo con Macri? Bueno, nosotros siempre hemos aspirado a que las relaciones con el presidente, sea del signo político o que sea, deben ser las mejores posibles institucionalmente hablando, porque eso no debiera llamarle a nadie la atención. Solamente en un país que tiene dificultades en su calidad institucional, puede haber también dificultades o diferencias o algún tipo de discriminación respecto de la relación que un presidente tiene que tener con cualquiera de las 24 jurisdicciones provinciales. Nosotros aspiramos a que sea totalmente cordial. El gobernador lo ha apoyado, lo ha dicho totalmente, lo dijo esta mañana nuevamente en la conferencia de prensa que tuvimos en la ciudad de San Francisco, cuando fue preguntado de esta manera y él dijo que incluso lo ha hablado con el propio Fernández, además de las declaraciones que él y nosotros hemos hecho permanentemente en toda la geografía provincial, en el sentido de que si Alberto Fernández resulta el nuevo presidente, nosotros no solamente aspiramos a tener la mejor relación institucional con él y su gobierno, sino que a su vez vamos a apoyar totalmente, incluso de esa manera seguramente va a quedar desmentido aquello de que nosotros tuvimos algún tipo de relación especial con uno o con otro. Es decir, nosotros cuando hablamos de proveer gobernabilidad, vaya si el próximo presidente va a necesitar esa gobernabilidad. Eso no significa que nosotros a la vez que proveemos esa gobernabilidad, a la vez que apoyamos y vamos a apoyar todas las medidas que sean necesarias, que tome el próximo presidente para sacar lo más rápidamente posible de Argentina de la profunda crisis en la que está, vamos a pensar en los intereses de Córdoba, vamos a pensar en los recursos que necesita el departamento Punilla para continuar las obras que este gobierno ha venido realizando, lo que esta ciudad de Carlos Paz, como ocurrió días pasados con la presencia del gobernador y el intendente Avilés, para trabajar en forma conjunta en pos de las cloacas de Carlos Paz y con tantas obras. Usted fíjese lo que el sábado próximo pasado inauguramos en esta bajada de las altas cumbres, que es una verdadera postal, una obra que no se puede creer de parte de quien la observa desde fuera de la provincia y además por muchos comprovincianos que la recorren, porque no entienden cómo en un contexto de tanta dificultad Córdoba sigue adelante y sigue inaugurando obras, no detiene sus programas de ayuda social. Bueno, a mí me parece que esto es producto de lo que los cordobeses tenemos como una calidad de construcción social, institucional y política, que es el hecho de que trabajamos todos juntos, no trabajamos dividiéndonos, trabajamos más allá del lugar que cada uno ocupa y de las diferencias que podamos tener, establecemos puntos en común y en torno a ellos trabajamos. Usted fíjese la relación que existe entre el gobierno provincial y el intendente Avilés, pertenecemos a fuerzas, o hemos pertenecido durante mucho tiempo a fuerzas políticas, hoy Avilés terminó conformando el nuevo frente Hacemos por Córdoba, pero así como en este caso muchísimos otros intendentes del departamento y de otros departamentos no pertenecen a nuestra fuerza política y ninguno de ellos podría levantar la voz para decir que ha sido discriminado. Bueno, estas son las cosas que hacen distinto a Córdoba y que nosotros pretendemos que se respeten, que se resguarden los recursos que hace falta para oxigenar este sistema que funciona y funciona bien y por qué no humildemente ofrecerlo a todo el país para que muchas de estas cosas, como hizo Fernández por ejemplo con el caso de la federalización de su próximo eventual gobierno nacional. Nosotros esto lo practicamos desde hace 20 años cuando José Manuel de la Sota creó la capital alterna en Río Cuarto y estableció giras como lo hizo también Esquiareti en distintos lugares y puntos de la provincia abriendo delegaciones del gobierno para federalizar y descentralizar la acción del mismo. Así que bueno, me parece que este es el tono con el que nosotros nos queremos relacionar. El gobernador hace un...